Me nació este amor, sin que me diera cuenta yo Tal vez el miedo lo dejó que apareciera Y me creció este amor alimentándose en el sol De los amaneces de Puerto Poyenza Y no me animó a decirte nada Pánico porque me rechazará Como una semilla que no puede ver la luz Hundió sus rejices, mucho más profundo aún Y te miraba Y te esperaba Y tu mirada se clavó en mis ojos Y tu sonrisa se intaló en mi cara Y se fumó la habitación, la gente y el miedo Se escapó por la ventana Llamándolos en una carretera Nos sorprendió la luz de un nuevo día Como a dos jóvenes, adolescentes Tu mano me da sobre la mía Y me creció este amor Y nuestros cuerpos festejaron juntos Este deseado y esperado encuentro Y un sol muy rojo Te guiñaba un ojo Mientras se disfrazaba de aguacero Y sin dormir Nos fuimos a la playa Y nos besamos desesperadamente Alucinando al gordito de gafas Que fue corriendo a cambiarse los lentes La, 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 la Y me nació de ti amor Para todas mis amigas Y me nació de ti amor Y nada, nada va bien Close your eyes, you think of me And soon I will be there To brighten up even your darkened night You just call on my name And you know wherever I am I come running to see you again Winter, spring, summer or fall All you have to do is go And I'll be there Yes, I will You've got a friend If the sky above you Grows dark and full of clouds And that old north wind To begin to blow Keep your head together And call my name on earth And call my name on earth And soon I'll be knocking And bowing your door Oh, 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 oh You just call on my name And you know wherever I am I still running to see you again Winter, spring, summer or fall All you have to do is go And I'll be there Yes, I will 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 Yes, I will